Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias aquí en Chilevisión. Vamos de inmediato a revisar lo que está ocurriendo con la paralización de camioneros. Se mantiene el bloqueo parcial en algunas rutas mientras el gobierno endurece el tono. Esto por la invocación de la Ley de Seguridad del Estado. Pedro Garrido nos cuenta qué es lo que está ocurriendo hasta ahora, Pedro. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pasamos a revisar en directo imágenes de nuestro camarógrafo Juan Marín, donde a esta hora, este es el ambiente que se está viviendo en la Ruta 68, a la altura del empalme hacia el sector de La Pólvora, para ingresar por la parte alta de Valparaíso. Hay al menos 60 camiones que están emplazados justamente en este lugar. Uno de los argumentos que utilizó el gobierno para invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado, el anuncio que hizo hace minutos atrás la vicepresidenta Carolina Toa, fue que estaban cortadas las rutas. Los camioneros son enfáticos en señalar que las rutas no son cortadas. Está habilitados. Lo único, está disminuido, por lo menos acá en la región de Valparaíso. Vehículos de emergencia y vehículos que trasladan principalmente artículos de primera necesidad, tienen desplazamiento libre, tal como lo han comentado. Pasemos a revisar justamente las declaraciones de Carolina Toa, quien confirma que el gobierno invocará la Ley de Seguridad Interior del Estado por esta paralización de camineros del transporte de carga. El día lunes hizo un acuerdo que contenía medidas muy significativas, un esfuerzo importante por dar una respuesta concreta a varias demandas que se habían planteado por parte de los transportistas que se han movilizado. Pese a ello, después del lunes, ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras y eso ha afectado a las personas. Eso ha afectado a la circulación, está afectando el abastecimiento en distintos puntos del país. No es aceptable. No lo vamos a tolerar. Por eso el gobierno ha decidido que va a invocar la Ley de Seguridad del Estado como corresponde en casos como este y es un hecho. Ya esta decisión ha sido tomada. Bueno, durante las últimas horas también conversamos con algunos de los dirigentes de los camioneros quienes llegaron justamente hasta la parte alta de Valparaíso y aseguraron de que no existe ningún acuerdo firmado de parte de la dirigencia de los camioneros con el gobierno. Más bien se reunieron el pasado día lunes, llegaron algunos planteamientos pero no hay nada concreto. Por esa razón, y en lo particular, acá en la región de Valparaíso continúan con las paralizaciones. A esta hora bajaron justamente los dirigentes hasta la delegación presidencial para analizar cuál va a ser la hoja de ruta durante las próximas jornadas. Conversamos con camioneros, conversamos con representantes del transporte de carga. Esto nos comentaban. Nosotros lo que hicimos fue salir de una forma desesperada a la calle porque tenemos un problema grave con el tema de los combustibles. Esta manifestación es para todo el país. Nosotros estamos diciendo hoy día que queremos rebajas en el precio de los combustibles y que realmente queremos que se estabilice menos por seis meses para poder negociar con los mandantes. Entonces, la culpa de estar acá es porque nosotros estuvimos tres meses atrás en Hacienda con el ministro, le llevamos una propuesta justamente para estabilizar el precio de los combustibles para que no siguiera subiendo el valor que tenemos hoy día. Lo que no logramos entender es que en Argentina está más barato, que en Bolivia está más barato y aquí en Chile sigue subiendo y sigue subiendo. Sí, pues estamos esperando una reunión que van a tener los muchachos y de ahí va a ver si sale humo blanco, nada más. Es la única forma que se pueda solucionar lo que está pasando, ¿me entiendes, no? Con el petróleo, con los robos en la carretera, en los estacionamientos porque prácticamente no hay muchos estacionamientos y los estacionamientos que hay son chicos. Lo caemos todos, lo caemos todos en todo caso, ¿me entiendes, no? Todos nos los tenemos secuestrados ahí, o sea, nadie, porque ellos pueden pasar libremente. ¿Usted se da cuenta acá que pueden pasar? Pero un poquito lento, sí. Bueno, durante la jornada de hoy, acá en la Ruta 68, se han producido algunos bloqueos temporales. No duran más allá de dos minutos, lo que sí conlleva una importante congestión vehicular, teniendo en cuenta de que los camiones de tres pistas utilizan dos y existe solo una ruta habilitada para el desplazamiento. Por lo tanto, también se producen los cuellos de botella. De igual forma, aseguran de que no está cortada en su totalidad la ruta y que no descartan radicalizar este movimiento en base a lo que puedan definir los dirigentes en la reunión que se va a sostener durante los próximos minutos en el plan de la Ciudad del Paraíso, específicamente en la delegación presidencial. Claro, seguimos atentos ahí a lo que ocurre en las rutas y también esas conversaciones. Muchas gracias, Pedro, por la información. Muy buenas tardes.